El presidente Evo Morales criticó la decisión de la moneda de no reunirse con el exmandatario boliviano Carlos Mesa durante su posible visita a nuestro país. Según el líder altiplánico, la negativa no estaría en línea con los intereses del pueblo chileno. Queremos analizar este tema, nos vamos a contactar a esta hora vía Skype con el sociólogo Franco Gamboa. Franco, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Caterina. Es un placer discutir y expresar algunas ideas con ustedes. Franco, bueno, primero quiero preguntarle sobre todo este cruce de declaraciones que se ha generado a partir de la visita de Carlos Mesa, la posible visita además, porque ayer el Senado dijo que no estaba confirmado y que no era algo que fuera cierto. ¿Le parece a usted que sería apropiado que en medio del momento en el que se encuentra en Chile y Bolivia, Carlos Mesa llegara a nuestro país y que eventualmente fuera o se reuniera con algún sector político de acá de Chile? Bueno, desde la perspectiva boliviana, el intento o la posibilidad de que el expresidente Carlos Mesa llegue a Santiago de Chile nos parece simplemente una reunión de confraternidad y tal vez probablemente de proseguir con el diálogo que se ha establecido y que siempre ha estado en conexión con Santiago y con distintas personalidades. Desde aquí de Bolivia vemos que el diálogo no daña, no podría expresar ninguna relación hostil y por lo tanto nosotros consideramos que el expresidente Carlos Mesa además tiene buenas credenciales para presentar claramente no solo la posición boliviana, sino para explicar también en el conjunto del contexto chileno con distintos sectores las perspectivas en el ámbito internacional que se tiene de la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿a estas alturas es posible el diálogo considerando que los alegatos debieran ser en mayo, considerando que hay declaraciones cruzadas permanentemente, con la postura que ha expresado en Chile el canciller Heraldo Muñoz, con la postura que ha expresado el propio presidente Evo Morales? ¿Es posible el diálogo en este entorno, en este ambiente? Claro, porque en la cumbre de la CELAC en Santo Domingo, el acercamiento del presidente Evo Morales con la presidenta Michelle Bachelet y de ambos cancilleres bolivianos, el boliviano Choquehuanca con Heraldo Muñoz, expresaban un contexto de acercamiento muy favorable, de tal manera que una eventual visita de Carlos Mesa no dañaría esta perspectiva importante que se abrió también con motivo de la cumbre de la CELAC. Sin embargo, ha causado en el ámbito boliviano bastante sorpresa las opiniones del canciller en la medida en que descarta y considera realmente algo negativo la probable visita. Pero nosotros pensamos que probablemente ha sido más un exabrupto que ha un poco crispado los ánimos en el contexto nacional y por lo tanto, bueno, de todos modos no está confirmada la llegada del expresidente. Sin embargo, es importante hacer conocer a todo Chile y a los distintos sectores que generan opinión que un diálogo abierto, franco, honesto y obviamente con una perspectiva histórica como la que tiene Bolivia no daña absolutamente nada. Entendemos también que Chile tiene su propia visión histórica también, ha expresado y ha hecho una campaña internacional con un video muy importante en la que aparecen varios expresidentes chilenos. Y bueno, nosotros también hemos analizado y recibido con muy buena intención esos criterios. Entonces, ese andar internacional de campañas y de generación de opinión yo creo que enriquece la discusión para dilucidar poco a poco hasta llegar a mayo en el contexto imparcial de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, hay posturas bastante contrarias. Por un lado, la postura de Chile es no dialogar mientras esté esta demanda. Sí se está dialogando y así se estableció entre la presidenta Bachelet y Evo Morales en la cumbre de la CELAC los otros 12 puntos que en algún momento también se dejaron en stand-by de la agenda. Por otro lado, desde Bolivia se ha hablado, por ejemplo, de las consultas que se ha hecho por parte del Vaticano, del Papa, algo que no ha caído muy bien acá en el sector político. Mi pregunta es, ¿se ensombrece o se puede avanzar en esos puntos que se quiso nuevamente reanudar entre la presidenta Bachelet y el presidente Morales? Sí, entre los sectores políticos, tanto de Bolivia como Chile, ¿hay permanentemente declaraciones cruzadas respecto a la situación de la demanda marítima en la Haya? Sí, hay declaraciones cruzadas, sin duda. Y tanto el equipo chileno como los asesores del canciller están estudiando este conjunto de opiniones y por supuesto también las consideraciones legales. Pero desde Bolivia, por supuesto también que se están evaluando cuidadosamente los procesos de diálogo, de acercamiento. Consideramos nosotros que no se ensombrece absolutamente nada el hecho de que Carlos Mesa u otra personalidad del ámbito boliviano pudiera conversar para generar opinión y discusión democrática y abierta con distintos sectores de la sociedad chilena. Para Chile también no es una sorpresa, no es algo totalmente inusual que distintos sectores de la propia sociedad chilena hayan expresado favorablemente el hecho de encontrar una salida histórica, viable, territorial para la problemática marítima. Entonces, en este contexto nosotros pensamos que la visita de Carlos Mesa o cualquier otra persona no daña, no ensombrece, sino que contribuye a dilucidar poco a poco el contexto global internacional. Consideramos también que Chile necesariamente es una economía y un país de complementariedad fundamental con Bolivia y viceversa. Entonces, en ese contexto, por supuesto que evaluamos y entendemos que Chile está ponderando con mucho cuidado, sin embargo, el acercamiento, el generar opinión, una campaña internacional, no daña absolutamente las relaciones diplomáticas, que es lo que me parece se ha preservado hasta este momento, aunque hayan surgido opiniones discordantes y, por supuesto, algunas críticas, tanto de parte del gobierno chileno como del gobierno aquí en Bolivia. Finalmente, señor Gamboa, la visita eventual de Carlos Mesa ¿no podría ser también vista desde acá como una provocación por parte del gobierno de Venezuela? No, no, no es una provocación en ningún caso, porque provocar significa, por supuesto, poner el dedo en la llaga de los aspectos más ríspidos de la relación. Pero lo que ha hecho el expresidente Carlos Mesa, los videos oficiales que ha producido la Cancillería Boliviana, es una explicación de carácter histórico, por supuesto con un tinte político, pero en ningún momento se ataca o se desprecia la posibilidad de un acercamiento negociado, dialogado, como lo que se está tratando de preservar, ¿no? Y sin duda, el acercamiento también con el Papa Francisco ha sido de alguna manera una oportunidad política que la abrió el propio presidente Evo Morales. Entonces, en este contexto, la participación eventual del Papa o de otro líder internacional, otro organismo, otro régimen internacional, es importante solo en la medida en que se puedan aclarar y dilucidar los aspectos históricos para solucionar este problema de una salida viable y al mismo tiempo amigable para Bolivia y también para Chile. Bien, Franco Gamboa, sociólogo, le agradecemos mucho conversar con nosotros en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes.